El valor de la obra de un hombre se aprecia más cuando ha partido. Hace un año nos dejó Don Boris Zesersky, el indiscutible padre de la televisión en El Salvador. Nosotros, aquí en Telecorporación Salvadoreña, trabajamos a diario para honrar ese legado, la visión de un empresario comprometido con el desarrollo del país. Nuestro compromiso es seguir llevando hasta su hogar lo mejor de la televisión en El Salvador. Estamos seguros que Dios ha bendecido a Don Boris Zesersky con la gloria y el descanso eterno.